que uno es creepy aswell ¡No! 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 Ok, ya empieza. Ya me he comentado las fotos que quería. ¡Ey! ¡No! ¡No! No tanto como la pasión, sino el tiempo que le invierte a alguien a él. ¡I don't care! ¡I don't care! ¡I don't care! ¡Jajaja! 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 No, Katy, vamos a mostrar la foto, nene. Ya, hay que, hay que, hay que, hay que, hay que, hay que tomar una foto. ¡Ya esta! ¡Ay! ¡Jajaja! 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 ¡Qué lindo, no! ¡Jajaja! 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 ¿Valte de hacer지는 Aya? El que trae tu viejo cargo jason meyers look at this guy oh no I'll bring her here and put my pants yes what do you have? you have it simple? you tell me the money for me do you have it simple? let me take the bag no? oh no one or two pieces you have it huge William, you and me my love who takes the bag who and who i have to take you understand i've got you walk with me i have to take you no, i haven't seen your neighbor no heart beat by man no, i haven't seen your cat either It's for sale Ah, ya está en el techo Ah, ya está en el techo This thick dam of the cellar has made me a foley mess But no matter, I know God And the chart is well and good I have a tasty potion to try for anybody willing And the takers Wow Saliendo elegante, ¿no? Sí, no, yo creo que la espera todo el año ¿Y qué tal Navidad también la celebramos? Navidad y antes de eso tenía unos maniquís Un show de maniquís ¿Qué es el camino? ¿Qué es el camino? ¿Qué es el camino? Vamos a tomar más candy ¿Qué es el camino? No, no, no 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 ¡Gracias!